Muy bien, hemos estado viendo el tabernáculo y hemos estado viéndolo de adentro hacia afuera Y hemos estado viendo todo lo hermoso que hay dentro del tabernáculo Y hemos estado viendo lo significado que cada una de sus partes tiene Que cada uno de sus muebles tiene dentro del plan de redención de Dios hacia la humanidad La semana pasada vimos el altar de bronce, ¿verdad? Y es una de las cosas que empezamos a notar, que una vez que llegamos a la puerta del tabernáculo Vemos que a pesar de que por dentro era todo madera de acacia y oro puro Una vez que llegamos a la puerta, una vez que llegamos al frente del tabernáculo Empezamos a ver otros dos metales que se presentan ¿Quién se acuerda cuáles metales son esos? Bronce y plata ¿Y por qué vemos eso? Bueno, pues porque el bronce y la plata tienen que ver con dos cosas muy importantes Que vienen dentro de la redención del hombre Uno es el juicio, el bronce es el juicio, que vamos a ver más de eso hoy Y la plata, el precio de la redención, lo que se tiene que pagar para redimir o para expiar A la persona que se quiere comprar, que se quiere tomar de las manos de Dios El Señor le pidió a los israelitas que le dieran todo primogénito Que abriera la matriz, ¿verdad? Fuera de hombre o fuera de animal Entonces para que esa persona no tuviera que ser dada a Dios Tenían que redimirlo, tenían que comprarlo Y era con plata con lo que lo compraban Entonces la semana pasada vimos el altar de bronce Y vimos cómo estaba construido, vimos para qué se usaba, etc. Pero lo que no vimos, y eso comienza en el versículo 3 Son todos los utensilios que se usaban precisamente en el ministerio del altar de bronce Van a poner una foto ahorita, la foto número 1 Y todos esos utensilios que ven ustedes ahí Son de hecho los utensilios que se van a describir aquí en los versículos 3 al 8 Todos ellos tenían una función dentro de la presentación de sacrificios Dentro de la presentación de las ofrendas Todos ellos eran usados para ya sea mover las cenizas O atizar el fuego o llevar sangre dentro del tabernáculo Para rociarlas sobre el propiciatorio O lavar las partes de los animales que se mataban, se cortaban Y se ponían sobre el altar para quemarse Porque aunque el animal se mataba Aunque el animal perdía la vida Y le quitaban la piel y todo lo demás que le hacían De todas maneras los sacerdotes antes de presentar las ofrendas Tenían que lavarlas Que se me hace curioso, porque digo Si ya mataron al animal, si ya lo tasajearon Si ya está todo muerto y todo cortado en pedazos Y lo van a quemar en el altar, que caso tenía lavarlas Ah, pero eso también tiene un significado especial Recuerden, Dios es santo, Dios es puro Y de lo que esto se trataba era que las ofrendas Que se iban a llevar delante de Dios Tenían que estar lo más limpias posible Lo más apartadas para Él posible Y se hacían cosas especiales Para que esas ofrendas fueran aceptables delante de Dios Entonces vamos a ver aquí en los versículos 3 al 8 Vamos a ver los utensilios estos que están ahí A ver si pueden reconocer algunos Noten, el versículo 3 dice Harás también unos calderos para recoger la ceniza Y paletas, tazones, garfios y braceros Todos sus utensilios los harás, noten de nuevo De bronce Garfios son ganchos que se pueden ver ahí Para que cuando el sacrificio estaba quemándose Podrían agarrar el trozo de carne y voltearlo Ojalá hacer lo que tenían que hacer Los braceros eran para las brasas No era para quemar los brazos a los sacerdotes Eran para las brasas que caían del horno Del altar Versículo 4 dice Y le harás un enrejado de bronce a manera de rejilla Que es lo que vimos encima del altar Y en las cuatro esquinas de la rejilla Pondrás cuatro anillos de bronce La rejilla llegará hasta la mitad del altar Y la pondrás dentro del cerco del altar Por abajo Harás también para el altar varas de madera de acacia Y las recubrirás de bronce Las varas se meterán en los anillos Y se quedarán a ambos lados del altar Cuando este sea llevado El altar lo harás hueco y de tablas Tal y como se te mostró en el monte Entonces de nuevo podemos ver claramente Bien detallado todo lo que tenían que hacer Si ustedes se han dado cuenta En todos los muebles que han confeccionado En todos los muebles que han hecho Se les ha dicho que pongan cuatro anillos Al derrededor de las cuatro esquinas De todos los muebles ¿Por qué? Porque cuando la nube Que de la que vamos a hablar después Se levantaba de sobre el tabernáculo Era una señal de que Dios quería Que los israelitas se movieran de ahí Y para que los israelitas se movieran de ahí Se tenían que llevar absolutamente todo Entonces esas varas pasaban por los cuatro anillos Así los levantaban como si fueran carretillas Y todo, absolutamente todo Lo cubrían con todas las pieles De las que consistía el tabernáculo Que era lo que tenía encima del tabernáculo Porque había ciertas cosas que nadie podía ver Y entonces así con esas varas Llevaban el tabernáculo Hasta que la nube se ponía una vez más Y era tiempo de volverlo a armar Ahora, imagínense ustedes el trabajo Que tenían que hacer los israelitas Ok La nube se levantaba Inmediatamente los levitas Todos los sacerdotes Empezaban desde el lugar santísimo A voltear todas las pieles A cubrir todo lo que era santísimo Lo que no se podía ver Siguiendo por todos los muebles del lugar santo Seguido por todas las maderas Que vimos que se ponían de pie Y que se cubrían después con las otras pieles Luego todo se acomodaba Y luego todos se iban Hasta que la nube se ponía de nuevo En algún lugar Y ahí se volvía a armar el tabernáculo Me recuerda a mí lo que hacemos Todos los domingos ¿Verdad? Es como que el domingo en la mañana A las 7 de la mañana La nube se pone allá En el auditorio de Macmillan Elementary Y llegan todos los levitas ¿Verdad? Todos los cantores Todos los que van a servir en el tabernáculo Y empiezan a armarlo Ponen todo en su lugar Ponen todo en donde tiene que estar Porque se va a presentar el sacrificio de alabanza Se van a presentar las ofrendas Se va a presentar la palabra de Dios Vamos a ir a entrar al lugar santísimo Para estar con Jesucristo Para que una vez más nos lave Nos purifique Nos haga septos delante del Señor ¿Verdad? Estamos ahí Celebramos al Señor Le cantamos Lo adoramos Le damos su palabra Y luego a las 12 y media Como que la nube se levanta Y vienen ahora Un segundo grupo de levitas Y empiezan a guardar todo A tapar todo Meterlo de nuevo Al trailer En el que lo tenemos Listo Para cuando vuelva El Señor A llamarnos A adorarle Me encanta esa imagen Me encanta Porque quiere decir Que cuando estamos allá Cuando estamos preparando todo Es como los levitas Que estaban preparando El tabernáculo Para que todo el pueblo De Dios viniera Y tuviera comunión Con Dios Tuviera comunión Con Dios Ahora Todo eso es Lo que hemos visto Hemos visto Juntamente con los utensilios Hemos visto todo lo que va De adentro del tabernáculo Desde el lugar santísimo Hasta la puerta Hasta el altar de bronce Hasta los utensilios Pero hoy vamos a ver El atrio Del tabernáculo Pueden poner la siguiente foto Por favor Este es un plano Del lugar En donde estaba El tabernáculo Este aquí Donde dice arca Es el lugar santísimo Acá donde dice Altar del incienso Que no hemos visto todavía La mesa del pan De las proposiciones El candelero de oro Eso es lo que ya vimos Este es el lugar santo Luego Vemos el altar De bronce Aquí Y luego vamos Esta fuente Que no hemos visto todavía Pero que vamos a ver Dentro de poco tiempo Aquí está el altar de bronce Del que hablamos La semana pasada Todos sus utensilios Alrededor Y luego Toda esta área Que está aquí Sin nada Estos eran Los atrios Del tabernáculo Estos eran Los atrios Del tabernáculo Entonces Estrictamente Hablando El tabernáculo Era la tienda Compuesta De dos partes Diferentes El lugar santo Y el lugar santísimo A esa tienda Se le denominaba En hebreo Mishkan Que es una palabra Que se deriva De otra palabra Que es Shakan Cuyo significado Es morar De manera que La palabra tabernáculo Sería literalmente Traducida A morada O habitación El tabernáculo Era una habitación Era una habitación Que se preparaba Para la visita De Dios Es como cuando Ustedes Quizás en su casa No sé si a ustedes Reciben visitas En sus casas ¿Verdad? Pero me acuerdo Mi mamá Cuando íbamos a recibir Alguna visita Lo primero que hacía Era preparar El cuarto La habitación De mi hermano Y mía Para la visita Y obviamente Eso quería decir Que mi hermano Y yo Íbamos a dormir En la sala O en el pasillo O en el parque No, no es cierto No nos echaba para afuera Pero eso quería decir Que íbamos a ceder Nuestra habitación A la visita Y la habitación Era bien arreglada Y se le ponía Todo lo necesario Y que estuvieran cómodos Que estuvieran cerca Del baño Etcétera Etcétera Algunos de ustedes Saben de lo que estoy hablando ¿Verdad? Bueno pues yo era Lo que estaba haciendo El pueblo judío Cuando establecía El tabernáculo Cuando ponía El tabernáculo Estaba preparando La habitación De Dios Estaba preparándose Para la visita De Dios Y eso de nuevo Es lo que me fascina De tener nuestros servicios Allá en el auditorio De Macmillan Sí porque aquí Todo está preparado Aquí Podemos llegar Y sentarnos Y escuchar Y cantar Y todo lo demás No hay nada Que estemos Que estemos haciendo Para recibir Que nos esté dando Una Que nos esté ayudando A anticipar La visita de Dios Aunque está aquí Pero cuando estamos allá Estamos preparando todo Porque Dios Va a visitarnos La presencia de Dios Va a estar ahí Y una vez que nos retiramos De ahí Se convierte En un auditorio De una escuela En donde Los chamacos comen Los chamacos brincan Los chamacos gritan Etcétera Etcétera Pero mientras nosotros El pueblo de Dios Estamos ahí Es el tabernáculo De Dios Y la presencia De Dios Está ahí Y Dios hizo Este tabernáculo Precisamente porque Esta era una imagen Si ustedes se acuerdan Lo vimos cuando empezamos A hablar del tabernáculo Esto es una imagen De lo que Jesucristo Iba a ser Cuando vino a la tierra Si Jesucristo Que es Dios Que hasta el momento En el que nació Como ser humano Era un espíritu Igual que Dios En esencia En todo lo que Él era Era Dios Era un espíritu En el momento En el que tuvo Que entrar a la tierra Tuvo que venir En un tabernáculo Y ese tabernáculo Es o fue Su cuerpo Si Él habitó Aquí en la tierra En ese tabernáculo Que fue su cuerpo En el cual vino A visitar A los hombres De hecho El apóstol Juan Nos dice En Juan Capítulo 1 Y el versículo 14 Nos dice Y la palabra O en la reina Valera 60 El verbo Que es Jesucristo Noten Se hizo carne Y habitó O moró Entre nosotros Y vimos su gloria La gloria Que corresponde Al unigénito Del Padre Llena De gracia Y de verdad Entonces Dios Cuando envió A su hijo Le preparó Ese tabernáculo Le preparó Su cuerpo Si Para que viniera Y pudiera habitar Entre nosotros Así Como los judíos Preparaban el tabernáculo En el desierto Para que la presencia De Dios Viniera Y estuviera Sobre ellos Pero Dicha morada El lugar santísimo Y el lugar santo Con todos sus utensilios Tenían un patio Que lo rodeaban Y esto es lo que Se nos describe A continuación En estos versículos Pueden poner La foto número 3 Por favor La foto número 3 Y ahí pueden ver Ustedes Si Estos son los lados Del tabernáculo Todo esto Son los atrios Del tabernáculo Como pueden ver El tabernáculo En si era pequeño No era muy grande Aquí vemos Los postes Que estaban A la entrada Vemos la cortina Que miramos Hace un par de semanas Y aquí está El altar de bronce Este es lo que Todavía no hemos visto La fuente En donde se lavaban Los sacerdotes Pero todo esto Es el atrio Y estas son Las paredes Y pueden ver Todo lo que Lo que vamos a ver Ahorita Todo esto Es lo que Les estoy describiendo Así es que Vean la foto Escuchen Lo que les voy a estar Leyendo aquí En el versículo 9 De Éxodo Sigue diciendo Harás también El atrio Del tabernáculo Hacia el sur Tendrás cortinas De lino torcido De 45 metros De largo Por lado Ahora hacia el sur El lugar santísimo Estaba hacia el occidente Lo que quiere decir Que para acá Es el norte Para acá Estaba hacia el oriente Para acá Es el norte Para acá Es el occidente Y para acá Es el sur Así es que Ahorita está describiendo Esta pared Luego va a describir Esta Luego va a describir Esta Y luego va a describir El frente Y de nuevo Noten como Dios Aun cuando las paredes Son iguales La de un lado A la del otro Y la de enfrente A la de atrás De todas maneras Dios las describe Cada una por separado Cada una por separado Ahora como podemos ver Esta es una clase De cerco Que consistía De cortinas Hechas de lino Sostenidas por 60 columnas Todas al de alrededor Y fijadas al suelo Mediante estacas Y cuerdas Como lo hacemos Con una tienda de campaña Ahora la traducción Lino torcido Nos puede llevar a pensar Que aquí estamos Ante una clase De lino inferior A la que se había usado Dentro del tabernáculo ¿Por qué? Porque el lino Que se nos dice Que se usó Dentro del tabernáculo Se nos llama Específicamente Lino fino ¿Verdad? Nos dice Claramente Es lino fino Aquí se nos dice Que es lino torcido Pero no nos Dejemos engañar Por la terminología Que se está usando aquí Porque eso no No es lo que está pasando aquí Porque la misma palabra Que se emplea En todo el libro De éxodo Para describir De éxodo Perdón Para describir Estas cortinas Es la palabra Es la palabra Que se usa En Génesis 41-42 Cuando se describen Las ropas de José Como de lino Muy fino Entonces este lino Aunque se dice Lino torcido No quiere decir Que era menos fino Del que se usaba Adentro Era igual De fino Tenía el mismo valor Tenía Tenía La 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 Función De ser Algo fino Porque era Hecho Para Dios Si Entonces tal vez De alguna manera El hecho De que nos diga Lino torcido Nos 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 indica Que lo entretejían De una manera Especial Más especial Que todavía La del lino fino Que se usaba dentro Porque recuerden Esto está por afuera Del tabernáculo Esto va a ser Le va a llover Va a haber Vientos Va a haber Tormentas de arena Va a haber Todo tipo De Cosas Que van a Tener que Pasar Estas cortinas Que las de adentro No tenían que pasar Porque estaban Protegidas Si Pero esto No lo hace menos Y creo Creo que esto Es muy importante Para nosotros Que lo veamos Y que nos demos Cuenta de ello Porque a menudo Tenemos la costumbre De catalogar Las cosas Por la medida De importancia Que nosotros Pensamos Que algo Tiene De manera Que podemos Valorar Algunas cosas Mucho más Que a otras Pero no porque Tengan menos valor Sino porque Esa es nuestra Percepción Del valor Que tienen Si En el mundo Vemos esto Que sucede En todo lugar Hay ciertas Agencias De carro Por ejemplo Que venden Carros Hyundai Y el carro Hyundai Aunque se ha comprobado Que es un muy buen carro No es lo mismo Por ejemplo Que un Mercedes El Hyundai Me puede llevar A mi De aquí A Los Ángeles En una manera Muy segura Y muy cómoda Igual que un Mercedes Sin embargo ¿A qué Valora más La gente? ¿El Hyundai O el Mercedes? Pueden traer Un Hyundai 2020 ya Ok Nuevecito Tiene todo tipo De tecnología Tiene todo tipo De trucos nuevos Tiene todo tipo De cosas nuevas Pero lo comparan Con un Mercedes 2006 De todas maneras Nos quedamos Con el Mercedes ¿Por qué? Porque es Mercedes Tenemos entonces Como seres humanos La habilidad Para darle cierto valor A ciertas cosas Porque nosotros Percibimos Que es ese valor El que tiene Tenemos que tener cuidado Entonces Que no venga Que no se vaya A infiltrar Esa manera de pensar Dentro de la iglesia Que no vayamos A pensar Que porque No estoy sirviendo En el grupo De alabanza ¿Verdad? El grupo de Uy Ser parte del grupo De alabanza Uy Sería Es lo máximo Ahí es donde yo quiero Servir Ahí es donde yo quiero Estar Están al frente Y están cantando Y están tocando Pues sí Pero necesitamos Ujieres Ah no, no, no Ujieres Ujieres Eso es para Otra clase Pero necesitamos Maestros de escuela Dominical Uy no, no, no Maestros de escuela Dominical Eso no Necesitamos gente Que ayude Con la comida No, no, no Ya bastante cocino En la casa Y ya bastante Que hacer agua En la casa Saben que mis hermanos Todo es importante Dentro del servicio A Dios Así como este lino No nomás porque no se le llama lino fino No era menos importante Que el lino fino Así también nosotros Tenemos que ver Todo lo que se hace Dentro del tabernáculo De Dios Como sumamente importante Y como sumamente necesario Si porque Dios ha establecido Que eso es lo que se haga Dentro de su iglesia Entonces no podemos ver Algunas cosas como más importantes Que otras Y otras como menos importantes Todo es importante para Dios Y tenemos que verlo todo Como tal Porque todo es necesario Si Yo me acuerdo cuando mis niños Todavía estaban de brazos Todavía Josh tendría como tres años Y Amanda tendría como un año Y me acuerdo Cuantas gracias Le daba yo a Dios Por Carol Kenny Y su esposo Steve Kenny Que estaban Con los niños De preescolares Y de cuna Y me encantaba ver Como mis hijos Los amaban tanto Que llegábamos a dejarlos Y Bye Nos decían Bye Bien tranquilos ¿Por qué? Porque ellos siempre estuvieron Dispuestos a estar ahí Para servir Aun cuando se trataba De los hijos De otras personas Me encanta que mis hijos Ahora Mi hijo de 19 Casi 20 años Y mi hija de 16 Ahora reconozcan A sus maestros De escuela dominicana Que los vean ahora Y digan Ah Ella me tocó Cuando estaba en tercero Él me tocó Cuando estaba en segundo Y él me dio clases Cuando estaba en quinto Y así sucesivamente ¿Qué quiere decir eso? Que esos maestros Fueron muy importantes Para el desarrollo Espiritual De mis hijos ¿Sí? Entonces no debemos De pensar Que hay ministerios Que son más valiosos O más necesarios O de O de O de O de O de O de mayor De mayor Categoría Que otros Todos Son iguales Todos Son Necesarios ¿Sí? No importa que se llame Lino fino O lino torcido ¿Sí? De todas maneras Todo es necesario Y tenemos que ser La clase de lino Que Dios nos llame a ser Si nos llama a ser lino fino Para decorar el tabernáculo Y que se Que se borden Querubines en nosotros Y todo lo demás Gloria a Dios Pero si nos llama Si se nos llama a ser lino torcido ¿Verdad? Cuidando a los niños Y que vaya que si nos tuercen A veces los niños Cuando los Cuando los tenemos que cuidar ¿Verdad? Es igual Es el mismo valor Delante de Dios Uno no es mayor O menor Que el otro ¿Sí? Es llamado a ser usado Porque se necesita Entonces Los dos eran necesarios Los dos tenían su función Y así como todos Nosotros somos necesarios Como parte del cuerpo De Cristo Y todos tenemos nuestra función Noten el versículo 10 Dice Sus 20 columnas Y sus 20 bases Serán de bronce Y los capiteles De las columnas Y sus molduras Serán de plata De igual manera A lo largo del lado norte Habrá 45 metros De cortinas Con sus 20 columnas Y sus 20 bases De bronce Y los capitolios De las columnas Y sus molduras Serán de plata De nuevo Noten Como constantemente Le está recordando A Moisés Es lo que tiene que hacer Yo creo que ya Para aquí Entonces ya sabíamos Y eso es claramente Lo que tenía que hacer Con el lado norte Con el lado sur Con el lado occidental Con el lado oriental Pero Dios No quiere que se Que se le pase nada Dios quiere que Él esté atento A lo que está diciendo Y saben que hay veces Que Dios nos dice las cosas Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Y saben que no lo hace Por estarnos enfadando Si No lo hace Para cansarnos La paciencia No lo hace Porque crea Que somos tontos O porque crea Que no entendemos Lo hace Porque quiere Estar seguro De que hemos entendido Su propósito De que hemos entendido Lo que nos está Mandando hacer Si ¿Por qué? Porque cuando lleguemos Delante de Dios Nadie va a tener Ningún pretexto Nadie va a decir No entendí Nadie va a decir Yo no No estuve ahí El día que hablaron De eso Porque a través De toda la Biblia Los temas Están siendo repetidos Una y otra Y otra Y otra vez Como predicadores Uno de los retos Que tenemos Es que cuando trata La Biblia Con un tema Constantemente Tenemos nosotros También que repetirlo Constantemente Y a veces pensamos Señor Pero ya les dije Y el Señor dice No le hace Diles otra vez Y acabamos de hablar De la misericordia Esta semana pasada No es cierto Cuando David Encontró Cuando Saúl Entró a la cueva En la que estaba David escondido Y como David No lo mató ¿Verdad? Bueno pues ahora En el siguiente capítulo Vamos a ver Que David De nuevo es llamado A usar la misericordia Pero aquí como que Como que cascabelea Un poco ¿Sí? Y su primer Su primer Su primer reacción A lo que le sucede En el capítulo 27 Es a matar ¿Sí? Entonces Dios pone Esos dos capítulos Uno al lado Del otro No para enfadarnos Con el mismo tema Sino porque sabe Que eso es algo Que nosotros Podemos también Pasar en nuestras Propias vidas Porque podemos ser Muy misericordiosos En un momento Y luego alguien Le nos aprieta El botón Indicado ¿Y cómo somos? No tenemos Ni una gota De misericordia Ni una gota De paciencia Y algunos se ríen Porque saben Que es cierto ¿No es cierto? Si podemos ir Bien tranquilos Cantando alabanzas Al Señor Estamos bien Gozosos Y luego alguien Va demasiado despacio Para nuestro gusto ¿Y qué sale De nuestra boca? ¿Qué viene A nuestra mente? O alguien viene De atrás Que nos viene Empujando Empuje y empuje Y parece que Yo no llevo La prisa Que ella lleva Y ahí viene Detrás de mí Bueno y este loco ¿Qué quedará? Ya está Ponemos el espejo Y fruncimos el ceño Así para ver A ver si nos mira ¿No es cierto? En un momento Estamos así bien Y en otro Por eso Dios Nos tiene que estar Repitiendo las cosas A veces Y eso es lo que Está tratando De hacer aquí Si versículo 10 De nuevo Sus 20 columnas Y sus 20 bases Serán de bronce Y los capiteles De la columna Y sus molduras Serán de plata De igual manera Dice el versículo 11 A lo largo del lado norte Habrá 45 metros De cortinas Con sus 20 columnas Y sus 20 bases De bronce Y los capiteles De las columnas Sus molduras Serán de plata Una vez más Entonces aquí Se nos menciona Los metales De bronce Y la plata Y de nuevo Tenemos que verlos Porque es importante Que nos demos cuenta De lo que Dios Está haciendo aquí Porque todo esto Tiene que ver Con el plan De redención De Dios Ahora Los que han estado Con nosotros De nuevo El bronce Representa ¿Qué? El juicio De Dios Sobre el pecado El juicio De Dios Sobre el pecado Por eso el bronce Todo está de afuera Todo el bronce Que podemos ver Que podemos ver En el tabernáculo Está afuera Está de la puerta Para afuera El pecado No puede entrar Dentro del tabernáculo El pecado Primero se tiene Que lidiar Con el pecado Para que la persona Puede entrar Dentro del tabernáculo Si Si no se lidia Con el pecado La persona No puede entrar A tener comunión Con Dios Por eso es muy importante Que cuando lleguemos Al tabernáculo Del Señor Nos confesemos Y digamos Señor Vengo de nuevo A ti Vengo de nuevo A este lugar Quiero poder alabarte Con manos limpias Quiero poder levantar Mi corazón Limpio Delante de ti Quiero poder Adorarte Quiero poder presentar Mis ofrendas Con toda confianza Señor Te pido perdón Si te ofendí En algo Si dije algo Que no era debido Si pensé Si tuve algún Mal pensamiento Señor Perdóname Porque quiero poder Sentir toda la libertad Que pueda Al adorarte Si Porque Dios Dios no pasa Por alto El pecado Dios tiene Que lidiar Con él Si Y nosotros También tenemos Que lidiar Con él Pero nosotros Lidiamos Con él Confesándolo A él Y volviéndonos A Cristo Para que nos Vuelva a Perdonar Tenemos En el libro De números Una historia En donde Los israelitas Empiezan a Quejarse Contra Moisés Una vez más Empiezan a decirle Que por qué Nos sacaste De Egipto Para qué Nos trajiste Aquí al desierto Que bárbaro Eres un ingrato Cómo te pusiste A hacer eso Y empiezan A acordarse Las cosas Que tienen En Egipto Y empiezan A echarle Encaradas A Moisés Lean conmigo En números 21 Comenzando Con el versículo 4 Lo que se nos Dice ahí Después los israelitas Partieron del monte Or En dirección Del mar rojo Para rodear La tierra De Edom Y en el camino El pueblo Se desanimó Y murmuró Contra Dios Y contra Moisés Para qué Nos hiciste Salir de Egipto Para qué Hacernos morir En el desierto No hay pan Ni agua Y ya estamos Hartos De este pan Tan liviano Cuando hablan Del pan liviano Están hablando Del maná Que Dios Les había enviado Del cielo Ya estaban Hartos Del maná ¿Se imaginan Ustedes Hartos Del pan Que Dios Les había enviado Del cielo Ya estaban Cansados Si Me atrevo A decir Que a veces Nosotros Decimos Lo mismo Acerca De lo que Dios Nos llama Y nos da Cuando venimos A la iglesia Ya estoy Harto El tabernáculo Otra vez Hijo ¿Cuándo irá A acabar Con esto? Que tenga Misericordia Con mis enemigos Otra vez Ya me tiene Hasta aquí El pastor Con la misericordia Que me arrepiente Otra vez Del arrepentimiento ¿Verdad? Es el maná Del cielo Es el pan Del cielo Es el pan Que Dios Estaba A través De su palabra Y así Y así Como los Israelitas Estaban Hartos Del pan Que Dios Les había Dado Así a veces Nosotros Nos sentimos Astiados De lo que Dios Nos ha Estado Diciendo Pero Debemos De pensar En lo que Sucedió Aquí Miren El versículo 6 Entonces El Señor Mandó serpientes Venenosas Entre el pueblo Para que los Mordieran Y muchos Del pueblo De Israel ¿Qué sucedió? Murieron El pueblo Fue a ver A Moisés Y le dijo Hemos pecado Al murmurar Contra el Señor Y contra ti Ruegale Al Señor Que nos quite Estas serpientes Y Moisés Les dijo Ah sí Ahora sí ¿Verdad? Ahora ya nos están Quejando Ahora que se están Muriendo Sus familiares Por haberse Quejado Ahora sí Vienen conmigo Pues no Fíjense Eso es lo que Dice ahí No Eso no es lo que Dice ahí Sí Noten Y Moisés Oró Por el pueblo Y el Señor Le dijo Moisés Haz una serpiente Como estas Como las que Los estaban Mordiendo Y era una serpiente De bronce Sí Y ponla En un asta Todo el que Sea mordido Y la mire Vivirá Moisés Hizo una serpiente De bronce Y la puso Sobre una asta Y cuando alguna serpiente Mordía a alguien Si miraba A la serpiente De bronce Seguía con vida Si miraban Entonces El pueblo Había pecado Había murmurado Contra Moisés Más que eso Había murmurado Contra Dios Más que eso Se había quejado Del pan Que Dios Les estaba enviando Del cielo Todos los días No tenían Hambre Porque Dios Les estaba enviando Ese pan Era un pan Que solamente Ellos podían Recibir Era un pan Que era exclusivamente De Dios Para ellos No era para el resto Del mundo Ellos eran los únicos Que lo iban a probar Y ellos eran los únicos Que lo iban a disfrutar Y estaban hartos De él Y Dios dice Ah si Entonces saben que Eso es pecado Y lo voy a juzgar Y les envió Estas serpientes Para que los mordiera Y cuando estas serpientes Los empezaron a morder Empezaron a morir Saben que Esa es la imagen Misma del pecado El pecado Es una serpiente El pecado Viene de las serpientes El pecado original Vino Por la serpiente Al huerto del Edén Y la serpiente Sigue Mordiendo al hombre Con el pecado Y el pecado Tiene que ser Juzgado Ahora Dios Les dio aquí Si La manera En la que podían ser Salvos De ese pecado Salvos Del Tiquete De la serpiente Del veneno De la serpiente De pecado Si Y les dijo Le dijo a Moisés Hace esta serpiente De bronce Ponla en el asta Levántala Ponla en alto Y cuando alguien Sea picado Por una de estas serpientes Lo único que tiene que hacer Es volverse hacia ella Poner su mirada en ella Y al poner su mirada en ella Su Transgresión Va a ser transferida A la serpiente O sea El pecado De la persona Iba a ser Juzgada Sobre La serpiente Y los israelitas Iban a vivir Merecían morir De hecho Muchos habían muerto ya Pero al volverse A la serpiente Su Transgresión Era transferida A la serpiente Y entonces su pecado Era perdonado Y esto estaba Dándonos Esto estaba mostrándonos El método De sustitución Que Dios Iba a emplear Para salvar A su pueblo Y al mundo entero De sus pecados Iba a ser un método Por medio del cual El pecado Del Que Del que lo cometió Si Iba a tener que transferir Ese pecado A alguien O algo más Para que ese Alguien o algo más Fuera juzgado Por su pecado Si Jesús mismo Nos dice De lo que esto se trata Jesús hace alusión A la serpiente De bronce Cuando afirma Que Él Es aquel A quien Dios Va a exhibir Como medio De salvación Para todos Los que creen En Y se vuelven A Él En Juan En Juan En el capítulo 3 Los versículos 14 y 15 Leemos Y así como Moisés Levantó Que La serpiente En el desierto Así también Es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado ¿Quién es el hijo del hombre? El hijo del hombre Es Jesús Si Así entonces Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así también es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado Para que Todo aquel Que en el cree No se pierda Si no tenga vida eterna Si fijan La serpiente de bronce Entonces Era una imagen De lo que Jesucristo Iba a ser Y el bronce Por eso es el metal Del juicio de Dios Si Porque el pecado Iba a ser puesto Sobre Jesucristo Así como era transferido Aquella serpiente ¿En donde fue Donde fue levantado Jesucristo Como ese instrumento De expiación Por nuestros pecados ¿En donde fue? En la cruz En la cruz Así como la serpiente Fue puesta Sobre el asta Si Jesucristo Fue puesto Sobre la cruz Y fue alzado Si Y fue hecho Pecado Por nosotros Imagínense Dense una idea Imagínense nada más El Hijo de Dios En el momento Que fue puesto Sobre la cruz Se transformó En la serpiente En otras palabras Se transformó En el pecado Mismo Fue el pecado Mismo Y porque Fue el pecado Mismo Y murió Por eso ahora Nuestro pecado Puede ser quitado De nosotros Y la justicia De Dios Impartida Sobre nosotros Eso es lo que nos dice Pablo En segunda de Corintios Capítulo 5 Y el versículo 21 Al que no cometió Pecado O al que no cometió Ningún pecado Por nosotros Noten Dios Lo hizo pecado Para que en él Nosotros Fuéramos hechos Justicia de Dios Se fijan Jesucristo No conoció Ningún pecado Jesús no hizo Ningún pecado Pero Dios Lo hizo pecado Una persona Tan pura Tan santa Tan justa Tan perfecta Como Jesucristo Fue hecho pecado Para que nosotros Ahora podamos Ser declarados Justos Y más que eso Podamos ser hechos La justicia De Dios El bronce Del tabernáculo Estaba Señalando Hacia ese día En el que Jesucristo Sería levantado El bronce En el tabernáculo El altar De bronce Y sus sacrificios Y sus ofrendas La serpiente De bronce En el desierto Cuando los hijos De Israel Pecaron Contra Moisés Y contra Dios Se quejaron Contra ellos Ahora la plata La plata Con la que Estaban rematadas Las columnas Que vemos ahí Si Representa La redención Y de hecho Las molduras Y los capiteles Procedieron De la plata Fundida Que provino Del precio Del rescate Que los israelitas Pagaron Para poder ser Contados Entre el pueblo De Dios Lo vamos a ver Más adelante Es que no lo vamos A explicar mucho Pero en éxodo Capítulo 30 Comenzando con el Versículo 11 Leemos lo siguiente El señor habló También con Moisés Y le dijo Cuando hagas un recuento Del número De los hijos De Israel Una vez que los Hayas contado Cada uno de ellos Deberá darme A mí El señor El rescate De su persona Así no habrá Mortandad Entre ellos Todo aquel Que sea contado Deberá pagar Cinco gramos De plata Que es la mitad Del peso oficial Del santuario La ofrenda Al señor Será de cinco Gramos de plata Todo el que sea Contado Y que tenga Más de veinte años De edad Deberá dar Esta ofrenda Al señor Al dar la ofrenda Al señor Para la expiación De las personas Ni el rico Dará más De cinco gramos De plata Ni el pobre Dará menos Recibirás De los hijos De Israel El dinero De las expiaciones Y lo entregarás Para el servicio Del tabernáculo De reunión Esto será Para los hijos De Israel Un memorial Delante del señor Para que se haga La expiación De ellos Si digan ustedes Yo creo que Nuestro sistema De cobrar impuestos Sería mucho más justo Si eso es lo que Si haría lo que Dios hace ¿Verdad? Ni el rico Da más Ni el pobre Da menos ¿Sí? Todo es parejo Con Dios ¿Sí? Y aquí está diciendo ¿Saben qué? El precio Esto es lo que va a hacer Y todos tienen que pagar Lo mismo No importa Si se es rico No importa Si se es pobre Ahora noten Que esta redención Era algo necesario Sin ella No podía ser La persona contada En el censo Lo cual nos enseña Que sin la redención La redención Nadie podía Pretender Ser parte Del pueblo De Dios Para poder ser Parte del pueblo De Dios Se tenía que pagar El precio De su Redención Y noten También de nuevo Que era idéntico El pago O el precio Para todos Cada uno Debía pagar La misma cantidad Por su rescate Medio ciclo De plata O lo que es lo mismo Todas las personas Tienen el mismo valor Para Dios Dios nos ve a todos Igualitos Mi papá siempre tenía Este dicho O todos coludos O todos rabones Nos llevaba A algún lugar Y uno quería Una comida Más cara Y el otro No quería Esa comida Y No pero que yo A mí me gusta Eso Y a mí me gusta Aquello Y mi papá decía O todos coludos O todos rabones Y a veces nos gustaba Que dijera eso A veces no Porque Si iba a comprar Una hamburguesa Todos iban a comer Hamburguesas Pero yo quiero Cheeseburger Hamburguesas Si iba a comprar Papitas Todos teníamos Que comer papitas Pero yo quiero Onion rings Papitas para todos O todos coludos O todos rabones Si Y esto es lo que Dios Nos está diciendo aquí Que todos tenemos El mismo valor Para Dios No se trata De cuántos tengamos No se trata De somos ricos Somos pobres Todos tenemos El mismo valor Y Había solo Un medio De rescate Y este no podía Ser sustituido Ni alterado Por otro tipo De pago Lo que nos muestra Que el medio Único Que Dios Ha establecido Para rescatar En ese caso A los hijos De Israel Era la plata Y en nuestro caso Ahora como Creyentes Nuevo Testamentarios Es quien Es Cristo No hay otra manera De ser redimidos No hay otro precio Que se pueda pagar Cristo es el único Redentor Y los que no han sido Redimidos Por Cristo No pueden Contarse Como parte Del pueblo De Dios Si No lo estoy Diciendo yo Y me gusta Hacer hincapié Cuando estoy Diciendo algo Que no lo estoy Diciendo yo Lo está diciendo La palabra De Dios La persona Que quiere ser Parte del pueblo De Dios La persona Que quiere ser Reconocida Como hijo De Dios Tiene que ser Redimida Por Dios Y la forma En la que Dios Redime a la gente Es por medio De la sangre De Cristo No hay otra manera De que la gente Pueda ser redimida No puede pagar Suficiente plata No puede traer Suficiente bronce No puede pagar Suficiente oro No puede hacer Suficientes obras No puede portarse Bien por suficiente Tiempo No puede No puede hacer Absolutamente Nada Para redimirse A sí mismo No se puede hacer Absolutamente Nada Para salvarse A sí mismo El único Que puede redimir Al pecador Es Jesucristo Por medio De su sangre Y esto Lo vemos Claramente Enseñado En el Nuevo Testamento Con el rescate Que se nos presenta Que Cristo Ha efectuado Por cada uno De nosotros Se estableció Que había Un precio De rescate Si Y este Precio De rescate No es No es Algo Material Es la sangre Del Hijo De Dios Si Ese es el precio Por eso la plata Es el metal De la redención Porque es igual A la sangre El pueblo De Israel Era redimido Por plata Nosotros somos Redimidos Por la sangre De Cristo Primera de Pedro Capítulo 1 Los versículos 18 Al 21 Vemos Ustedes saben Que fueron Rescatados De una vida Sin sentido La cual Heredaron De sus padres Y que ese Rescate No se pagó Con cosas Corruptibles Como el oro Noten Y la plata Sino con la sangre Preciosa De Cristo Sin mancha Y sin contaminación Como la de un cordero Que ya había sido Destinado Desde antes De que Dios Creara al mundo Pero que se manifestó En estos últimos tiempos Por amor Por amor A ustedes Por él Ustedes creen En Dios Que fue Quien lo resucitó De los muertos Y lo ha glorificado Para que ustedes Tengan puesta Su fe Y su esperanza ¿En quién? En Dios No podemos poner Nuestra fe Y nuestra esperanza En nada Ni nadie más No hay Nadie Ni nada Que nos pueda Redimir Que nos pueda Salvar Lo único Que nos puede Redimir Lo único Que nos puede Salvar Es La preciosa Sangre De nuestro Señor Jesucristo Y cuando eso Sucede Entonces podemos Poner toda nuestra Esperanza Toda nuestra fe En Dios Porque es lo único Seguro Es lo único Que en verdad Salva Si En Hebreos 9 22 Se nos dice Que sin el derramamiento De sangre No hay Perdón De pecados Si Jesucristo No hubiera Derramado Su sangre No habría Perdón Por los Pecados Por eso Derramó Su sangre Y noten Que es igual Para todos Porque todos Somos deudores Por la misma Razón El pecado Si Y la sangre Es el medio Único De rescate Sin importar El trasfondo Personal De cada quien Sin importar Las pertenencias Que tengan Sin importar La condición En la que se Encuentren La fe En su sangre Es la que Redime A cada persona En Romanos Capítulo 3 Comenzando con el Versículo 22 Se nos dice Muy claramente La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Es para todos Los que ¿Qué? Creen en Él Pues no hay Diferencia Alguna ¿Por cuánto? ¿Cuántos? Todos pecaron Y están ¿Qué? Destituidos De la gloria De Dios Pero Dice el versículo 24 Son justificados Gratuitamente ¿Por qué? Por su gracia Mediante La redención Que proveyó ¿Quién? Cristo Jesús A quien Dios Puso como sacrificio ¿De qué? De expiación Por medio De la fe ¿En qué? Su sangre Esto lo hizo Dios Para manifestar Su justicia Pues en su paciencia Ha pasado por altos Los pecados pasados Para manifestar Su justicia En este tiempo A fin de que Él Sea el justo Y al mismo tiempo El que justifica Al que tiene fe ¿En quién? En Jesús Y es el único Que es justificado Delante de Dios El que tiene fe En Jesús El que ha sido lavado En la sangre de Cristo El que ha puesto Todas sus esperanzas Y toda su fe En Él El que no ha sido lavado El que no ha sido redimido Por la plata De la sangre de Cristo No tiene redención Por lo tanto No puede contarse Entre el pueblo de Dios No puede contarse Entre los hijos de Dios Porque es necesario Que se pague Por el pecado Es necesario Que el pecado Sea juzgado Por eso el Señor Nos está mostrando Todas estas cosas En el tabernáculo Y le estaba mostrando A los judíos Todas estas cosas En el tabernáculo Para que veamos Que Dios tenía Un plan de redención ¿Sí? Luego noten ahí En el versículo 12 En Éxodo 27 De nuevo Por el lado occidental El ancho del atrio Tendrá 22 y medio metros De cortinas Y 10 columnas Con 10 bases Por el lado oriente Al ancho del atrio Será de 22 y medio metros De un lado De la entrada Habrá 7 y medio metros De cortinas Con 3 columnas Y 3 bases Del otro lado 7 y medio metros De cortinas Con 3 columnas Y 3 bases Para la puerta del atrio Habrá 9 metros De cortinas De azul Púrpura Carmesí Lino torcido Recamadas Artísticamente Con 4 columnas Y 4 bases Y todas las columnas Alrededor del atrio Estarán recubiertas Noten De plata Con capiteles De plata Y bases De bronce De nuevo Lo vuelve a repetir Lo vuelve a decir Lo vuelve a estipular Quiere que se quede grabado En nuestra mente Quiere que sepamos Quiere que nos demos cuenta Quiere que no haya pretexto Que lo sepamos Si Ahora El atrio Como ya les había mostrado Era la parte Externa Y por así decirlo La antesala De la morada Esto es Significativo Porque esto indica Que antes de pasar A la presencia de Dios Hay cierta preparación Que se tiene que hacer A través de los diferentes puntos Por los que se tiene que pasar Si Antes de entrar A la presencia de Dios Que vamos a verlo Más adelante Ahora Otro punto importante aquí No porque sea La parte exterior Y no la morada misma Quiere decir Que su valor Sea secundario Si Ah Es el atrio No es el lugar santo No es el lugar santísimo Es solamente La parte de afuera Que chiste No me van a dejar Entrar allá Donde quiero Yo quiero entrar Al lugar santísimo Yo quiero estar Ahí donde Donde el sacerdote Entra Si nada más Me van a dejar Entrar al atrio Para que Cuando finalmente Llegaron los judíos A Jerusalén Muchos años después Y establecieron el templo Tenían todo tipo De atrios Tenían el atrio De los hombres El atrio De las mujeres El atrio De los gentiles El atrio De esto De lo otro Y nadie podía entrar A donde estaba El lugar santo Y mucho menos El lugar santísimo Todos tenían que estar En su propio atrio Sin embargo Saben que sucedía La gente Iba A montones Al templo Cada día De fiesta Cada vez Que el shofar Sonaba La gente Iba A montones A los atrios Del templo Porque querían Estar tan cerca Como pudieran De la presencia De Dios Querían estar Tan cerca Como pudieran Del lugar santísimo Donde sabían Que la gloria Shekaina De Dios Se postraba Si Y podemos ver esto Cuando leemos Algunos De los salmos Que nos hablan Acerca de los atrios De Dios Por ejemplo Lejan conmigo El salmo 84 Los versículos 1 al 3 En donde dice Lo siguiente Señor de los ejércitos Cuán grato Es habitar En tu templo Mi alma Anhela Ardientemente Estar Señor En donde En tus atrios Se fijan Mi alma Anhela Ardientemente Estar Señor En tus atrios A ti Dios de la vida Elevan su canto Mi corazón Y todo Y todo Mi ser Hasta los Gorriones Y las Golondrinas Hayan donde Anidar a sus Polluelos Cerca de tus Altares Señor De los ejércitos Rey mío Y Dios mío Se fijan Se fijan Se fijan La pasión Que se nota Ahí en las palabras Del salmista Ahí en el versículo 2 Se fijan Mi alma Anhela Ardientemente Estar En tus atrios Déjenme preguntarle Nuestra alma Anhela Ardientemente Estar en los atrios Del Señor Tenemos esa pasión Por su casa Tenemos esa pasión Por sus atrios Y nosotros No estamos afuera Acuérdense Señor Jesucristo Ha abierto El tabernáculo Desgarró el velo De arriba Hacia abajo Para que podamos Tener una entrada Libre Hasta el lugar Santísimo No tenemos Que detenernos Afuera Podemos entrar Hasta allá El salmista Dice Mi alma Anhela Ardientemente Estar Señor En tus atrios En salmo 84 Y el versículo 10 Noten lo que sigue Diciendo Es mejor Pasar un día ¿En dónde? En tus atrios Que vivir Mil días Fuera de ellos Prefiero estar A la puerta De tu templo Oh Dios Que vivir En las mansiones De la maldad Noten cómo Compara la existencia De un solo día En el atrio Con la existencia De mil Fuera De él Si bien En el corazón Del salmista Señor Yo prefiero Un día En tus atrios Si Me conformo Con un día En tus atrios En lugar de tener Mil fuera de ellos Oh Señor Danos Danos esa pasión Danos ese anhelo Danos ese fervor Danos ese deseo De pasar nuestro tiempo En la presencia Tuya Si Otro texto Que nos invita A ver En el atrio Un lugar Que nos Da acceso A la presencia De Dios Es el salmo En el salmo 100 En el salmo 100 Los versículos 1 al 5 Se nos dice Canten alegres Al Señor Habitantes No De toda la tierra Sirvan al Señor Con alegría Vengan a su presencia Con regocijo Resconozcan Que el Señor Es Dios Él nos hizo Y de él somos Somos su pueblo Somos las ovejas De su prado Entremos Por sus puertas Y por sus que Atrios Con alabanzas Y con acción De gracias Alabemosle Bendigamos Su nombre El Señor Es bueno Su misericordia Es eterna Su verdad Permanece Para siempre Y noten Que aquí Está haciendo Una invitación A toda la tierra Acuérdense El tabernáculo Y el templo Era exclusivamente Para los judíos Pero aquí Está haciendo Una invitación A los habitantes De toda la tierra En Cristo Todos somos Invitados A venir A los atrios Del templo Del Señor En Cristo Todos somos Invitados A venir Y buscar Su presencia En lo más profundo Del tabernáculo Tenemos que hacer De cuenta Que aquí Está el lugar Santísimo Tenemos que ver Aquí El arca Del pacto Del pacto Del arca Del testimonio El propiciatorio Encima de Él Y porque todos Somos reyes Y sacerdotes Todos podemos Venir por la sangre De Cristo Hasta la misma Arca Y buscar La misericordia De Dios Mi pregunta es ¿Por qué no lo hacemos Más seguido? Mi pregunta es ¿Por qué no arde Nuestro corazón Con el deseo De estar en su presencia? Mi pregunta es ¿Por qué a veces Dejamos De congregarnos Por excusas Que en realidad No se comparan Con las bendiciones Que Dios nos da Cuando estamos En su presencia? Yo quiero ser Como el salmista Yo quiero Que mi alma Anhele Yo quiero Que mi alma Tenga hambre De estar en la presencia De Dios Él está aquí Él está Para recibirnos Y bendecirnos Si hemos sido Redimidos Por la sangre De Cristo Si el precio Por nosotros Ya se pagó Podemos contarnos Entre los hijos De Dios Y podemos Entrar Hasta el lugar Santísimo Para recibir El socorro En el momento Oportuno Y para recibir Las bendiciones De estar en la presencia De Dios Aprovechémonos De ello Por último Aquí esta noche El versículo 19 Dice Todos los utensilios Para el servicio Del tabernáculo Y todas sus estacas Y todas las estacas Del atrio Serán de que De bronce Si El pecado De nuevo Tenía que lidiarse Con él Y el pecado Dios ya lidió Con él Por medio De Jesucristo Entremos 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 Confiados Delante De su presencia Adoremosle Porque Él Es nuestro Pastor Y nosotros Las ovejas De su prado Amén De su presencia De su presencia De su presencia